Bueno, seguimos aquí en casita de Noemí, dándole gracias a Dios siempre, ¿verdad? Por estar por acá en este lugarcito, por ahí andan los chicos demoliendo, ¿verdad? Lo que era antes la casita de habitación de Don Carmelo. Por acá nos encontramos en casa de Noemí, como les comentaba al principio, para poder hacer los respectivos alimentos. Así es, bueno, muchachos se han quedado allá y nosotros pues nos hemos venido por acá para prepararles la comida. Así es, pues ahí está Holguita, Marielita, Dianita y Noemí, ¿verdad? Ahora, luego después el equipo que tenemos por acá, ¿verdad? Con los hombres también vamos a ir a perforar unos hoyos por allá donde hoy es la casa ya de Don Carmelo y de su respectiva familia, para poder hacer lo que es una ramada. Según se nos ha comentado, pues ahí Don Carmelo necesita que le echemos una manita. Ustedes ya saben cómo está el de malo de salud. Así es. Y pues aquí estamos nosotros siempre para echarle ganas hacia lo que toque, ¿verdad? Así es de que por aquí agradezco yo a Noemí, ¿verdad? Por brindarnos acá la casa, ¿verdad? Y la cocina. Gracias, gracias. Y todo pues cuanto sea necesario, pues le damos gracias a ella. Y pedimos siempre la bendición de Dios y el apoyo de todos los amigos, ¿verdad? Para poder seguir aquí en este lugar. Y después, como dice usted, para mientras los muchachos se anden moliendo allá, pues nosotros nos hemos venido y para acá a cocinar y luego se va a trasladar para allá donde se va a armar de nuevo. Correcto, así es. Ya se va a deshacer y se va a deshacer a la nueva casa. A la nueva casa de Carmelo se va a ir a hacer una ramada, no sé qué, galea. Bueno, la verdad que no sé qué es lo que va a haber, si va a haber fiesta o va a haber boda, la verdad, fiesta de 15 años. No sé si Don Carmelo se va a casar, no sé con quién. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué amor? ¿Se va a casar, pues? ¿Sí? ¿Se va a casar? ¿Se va a casar? No sé con quién, pero se va a casar. ¿Pero con el casamiento? O será que le... No casamiento no va a haber, para ver, no se la ramada de nuevo. Eso es lo que vamos a hacer. O será que va a ser la casita aparte de Don Carmelo para él, ¿verdad? Porque no se sabe. Un cuartito. Un cuartito para él, ¿verdad? No se sabe, ya vamos a investigar acerca de eso. Bueno, vamos a hablar un tema muy importante por ahí acerca del maltrato a las madres, ¿verdad? Explosión de ruedas. Así es. Bueno, como les decía, el maltrato a las madres, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de ese tema por ahí. Vamos a conocer ahí de boca de Marielita a escuchar, ¿verdad? Su versión por ahí acerca de ese tema, Mariela. Mientras se prepara lo que es el fuego por ahí para poder cocinar los sagrados alimentos. Así es. Yo me siento todo mal bien. Antes que nada quisiera saber qué es lo que se va a cocinar. Dicen que macarrones, camarones. No va a haber casamiento. Va a haber macarrones. Y qué les parece si cocimos frijoles otra vez, pues. Pues sería bueno. Eso es lo mejor. Que puede haber frijolitos ahí con queso, ¿no? Sí. Algo natural. ¿Salen duro, Elías? ¿Si salen duro? Salen duro, estamos comiendo para las 3 de la tarde. Sí. Hay que mandar a jugar el pollo, Mariela. Sí. ¿Ya ahorita vengo? Salen, amen, amen, guaca, guaca. Bueno, el tema que estaba mencionando, Elías, sobre el maltrato. Eso digo yo, eso sí es duro. Es duro, porque yo no soy madre y pero algún día lo voy a hacer. La verdad, pues, Elías, yo no he tenido como experiencia en eso, ni he visto. No. Pero me puedo imaginar. Se puede imaginar uno de las cosas. Ajá. Y nunca eso no lo ha dicho usted. No, fíjate que yo, gracias a Dios, nunca hice eso. Y siempre me porté bien. ¿Qué ves? Me pegaban, pero... No, pero ella fue emburradita, chiquita. ¿Sí? Porque cuando estaba pequeña. Bueno, pues. Y no, porque se la maltrataban. Ya, digo yo, es que es un maltrato de ser ya cuando uno ya se entiende las cosas. Ajá. Porque uno está, este, como decir, el maltrato de nosotros. Ajá, no acepta. No acepta, por ejemplo, consejo algo que le diga a una mamá y pueda suceder un maltrato. Sí, o porque no tiene, o porque uno, este, del campo, pues, ni uno quiere más y sabiendo que la madre no se lo puede dar. Ajá. Ajá. Yo creo que puede hacer un maltrato para ella porque le puede reprochar las cosas. Ajá. Porque creo que para ellos los hijos son lo más importante y ellas quieren lo mejor y los hijos, pues, les pagan mal, este, haciendo cosas que no se deben. Entonces, pues, pues, le causan una preocupación al doble. Tanto como el maltrato de las madres, oiga bien, pueden haber de diferentes formas. Ajá. Por eso le digo. No sé si usted le puede dar una bonita. Ajá. Porque en el maltrato físico, acuérdense que casi que es siempre lo que se da con las madres. Ajá. El maltrato físico y tanto como las hembras como los varones, yo creo que partes iguales, ¿verdad? Pero a veces como que se sufre más con las hembras, algunas madres y algo otro sufren con los varones. Porque a veces, ¿verdad? Recuerden bien que en los varones también, pues, existe también el término un poco más como el machismo, ¿verdad? Vamos a hablar así. Es que ahí, como usted dice, yo creo que en, bueno, quizás por igual, porque si el hijo sale y toma y llega a la casa, a veces quiere llegar pegándole a la mamá o al papá, porque eso sí ya, ya he visto yo, pero en mi familia, digamos, en mi familia, este, ese tipo de maltrato que les quiera, pero porque ahí vienen, no vienen en los cinco sentidos. Andan bolos, tal vez tuvo problemas cuando estuvo tomando, y se viene a excitar con la mamá. Exactamente. O si tienen esposa, también con vos, tal vez, pero no, estamos hablando de las madres. Ajá. Ay, yo, ah, no, pero si tiene problemas con la esposa, va a desquitar con la mamá. También. Ajá. No, si no están bobitas, están a jugadas. Eso es lo que pasa a veces, Marielita, y a veces, otras cosas también, ¿verdad? Como cuando a veces trata de reprenderlo. Más que todo, se da en las edades de 15. Eso es cierto, bien, Marielita, no es necesario que estén acompañados o que estén, que sean parejas, ¿verdad? Que lleguen a maltratar a la esposa y todo eso, sino que a veces uno, a los hijos, bueno, yo ya tengo, Olga, que ya tiene sus añitos, tengo dos varones más, de que, pues, a veces sí se portan un poco rebeldes. A veces uno los regaña por su bien, vienen ellos, les contestan más fuerte a uno, vienen, le, 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 le hieren los sentimientos a uno, porque uno no los está regañando, no los está consagrando, y a veces, a veces cuando hay oportunidad y se pone más rebelde, uno agarra su cinchita y le da a uno, ah, no es para que ellos le digan a uno a veces hasta que se va a morir. Eso sí es feo. Bueno, eso es lo que hablaba al principio uno de mí, ¿verdad? del maltrato emocional, ¿verdad? Porque no solo, eh, ¿cómo se llama? físicamente, ¿verdad? Porque físicamente van los golpes y emocionalmente van en los sentimientos. No, es cierto, tienes razón. A veces yo he visto, bueno, yo vi un caso, también de que, a veces hay, por lo menos, vienen, ya no les falta el respeto a las madres, sino que a las abuelas. Hay casos de que, no hace mucho pasó, de que vino la abuela, regañó a las niñas, como de 16 años tiene, ¿qué hizo las niñas? Solo porque yo con el novio, la otra niña más grande, estaba maltratando a las niñas pequeñas, vino la niña, le fue a poner quejas a la abuela, vino la abuela, intentó regañar a las más grandes, ¿qué hizo las más grandes? Le levantó la mano, si ella no le agarra la mano, le peguen la cara. Entonces la señora está sentida, hasta la vez está sentida con las nietas por lo que quiso hacer, y eso es bien feo. Así es. No lo estaba haciendo por mal, sino que ella dice, yo no quiero mal para mi nieta, porque la persona que anda con ella, yo sé que la trata mal. Entonces, pero vienen los hijos, los nietos, pues ellos creen que uno, porque no los quiere, les dice eso, es mentira. Y se da entre las edades, entre los varones, puede andar entre los 14, a los 17, 18, hasta los 20 años, ¿verdad? Exactamente. Entre las mujeres, a veces comienza desde los 13, a los 19, 20, y si no se compone, pues llega como hasta los 25. Exactamente. Y siempre en agresiones ahí con las madres, yo siento de que a veces, como que hace falta quizás un poquito de rigor, ¿verdad? Entre las madres, entre los padres, desde pequeño. Pues la verdad, ajá, y a veces, fiel y es de que lo, bueno, lo hacen, porque a veces uno los mima mucho, tal vez nunca les pegó cuando estaban pequeños, dicen, bueno, mi mamá nunca me pegó, y porque hoy lo va a hacer, hoy voy a hacer lo que yo quiera. Es de eso lo que hablan. Ajá, pero si. Ya no lo puede hacer. Exactamente, ahí es donde se le revela los hijos a uno. No es como llega con su mayoría, ¿verdad? Y hay que comprender, ¿verdad? Porque hay que comprender también, todos pasamos por eso, y hay que comprender cuando llegan a la edad de 14 años, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando llegan a la edad de 14, 15 años, la persona piensa, más que todo en los adolescentes, piensan que el mundo es completamente de uno, y que lo puede dominar a su antojo, y que puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Por eso es que se pasan esas cosas. Pero simplemente, pues, es el momento, a veces, de poder sentarse y platicar, y ya no abusar los golpes, ¿verdad? Porque ahí es donde las cosas se salen de control. Así es. Y en las mujeres, ¿verdad? Pues, lo mismo. A veces pasa de que empiezan a conocer a alguien, y a veces no es el indicado, no es el adecuado, y le dicen a la mamá, usted como ya pasó por eso, usted como ya disfrutó, no quiere que yo disfrute. Exactamente, esas son las palabras que recalcan, ¿no? Usted ya, a veces, hasta le dicen a usted como ya está vieja, está toda amargada. Exactamente. No nos deja hacer a nosotros lo que nosotros queremos, y ahí es donde llegan los sentimientos. Sin embargo, les voy a decir algo. Para todos aquellos amigos, ¿verdad? Que están en esa edad por allí, y que están agrediendo a sus padres, creo que es el momento de recapacitar, y si no, oiga bien lo que le voy a decir. Cuando usted sea padre de familia, cuando usted sea madre de familia, se va a dar cuenta lo que su madre, lo que su padre le decía, ¿verdad? Exactamente. Porque allí se da cuenta y empieza a tener el conocimiento y el amor que el padre le tiene, y lo que quiere para sus hijos, y cómo los quiere, y que tanto los cuida, ¿verdad? Esa es una de las realidades. Yo creo que Noemí, como grande ya, ¿verdad? Y madre de familia, y que tiene ya a sus hijos, pues conoce muy bien todo, ¿verdad? Además de eso, pues le ha tocado que ser una madre soltera, luchar por sus hijos, sacarlos adelante. Cuesta bastante, pero con la ayuda de Dios, pues uno da lo que puede con los hijos. Correcto, así es. Y a todos aquellos que se han portado bien, pues síganlo haciendo, ¿verdad? Síganlo haciendo. Yo sé que ningún hijo oiga bien es perfecto. Todos hemos cometido errores y nunca es tarde para reconocerlos. ¿Verdad? Sí, es cierto. Nunca es tarde para reconocerlo y nunca es tarde para pedir perdón. Y acuérdense bien, no hay madre, no hay padre que se interponga ante el perdón de un hijo. Siempre que el hijo llegue, pues jamás le van a cerrar las puertas. No, eso nunca pasa. Se haya portado como se haya portado. En el amor de madre, padre es único. A veces nos pasa, ¿verdad? Como el hijo pródigo, que siempre regresa, ¿verdad? Porque sabe lo que ha dejado. La vida afuera, en la calle, es muy diferente a la de un hogar. Cuando a uno le toca que enfrentar la vida por sus propios medios y luchar por su propia, como dicen, por uno mismo, ¿verdad? Pues se da cuenta cómo es la vida. Y recuerden, mientras no alcance un vuelo, va a sufrir. Mientras no alcance un vuelo, ¿qué le quiero decir esto? Si no encuentra un trabajo estable y no se porta bien en un trabajo, siempre va a andar en la calle mendingando por ahí, deseando de todo. Pero media vez que usted se porte bien en su casa, pues le va a ir bien en su trabajo. Le va a ir bien en su trabajo porque así como se haya el comportamiento en la casa, le hayan enseñado a cuidar, también así va a aprender en su trabajo y va a aprender a cuidar y va a ser una persona de bien, ¿verdad? Así es de que el maltrato, ¿verdad? A las madres es algo bien, bien doloroso, les voy a decir. Ah, ¿verdad que sí? Para, más que todo para las madres, porque son las que llevan el cargo más grande, el sufrimiento más grande. Y más que todo cuando los hijos salen borrachos y desobedientes. Y no solo los varones, sino que también a veces hasta las mujeres salen así. Así es. Correcto, ¿verdad? Así es, así que los muchachos, que te llegan a su madre, pues abracenla, como dijeron, ya pidan esto. Yo digo que, vamos a corregir algo ahí, Olga, las que, o los que los tenemos. Sí, los y las que, sí, los que no tenemos. Así es. Y hay corrección para mí. Perdón, porque yo creo que es algo muy importante, porque uno sale y no se sabe si va a volver a regresar. Entonces, ahí para que uno tiene, pues, que irse, si se va, pues, irse con la conciencia. O tal vez salimos enojados, pues, y no sabemos si al regresar nuestra madre, pues, está con vida o ya no la... Solo Dios sabrá, ¿verdad? Ya cuando regresemos a quererle pedir perdón, ya no se puede. Entonces, que uno queda dañado con aquel resentimiento que diga, bueno, mi mamá no la pude, no me pudo perdonar por lo que le hice. Entonces, yo creo que sería más dura la vida para esa persona que no pidió perdón antes de que... Les voy a contar algo, algo que pasó, muy cierto. Y yo tuve, pues, la dicha de escuchar a esa persona y créanme que me partió el corazón cuando me dijo eso. La mamá de un amigo estaba sufriendo ya de un cáncer en su cuerpo y el hijo, pues, está en Estados Unidos. Siempre platicaba con él. El otro se fue cuando ella estaba enferma, súper enferma. Yo siempre llegaba a visitarla y a inyectarla porque sufría de un gran dolor. Y una tarde que yo llegué, se puso a llorar y me dijo, fíjate, me dijo que... La ya llorando, ahí le digo yo qué le pasa. Viera lo que me dijo mi hijo, me dijo. Porque como ella siempre le hablaba para que le mandara dinero. Entonces le dijo, le dijo el hijo, ay mamá, le dijo, si de la muerte somos. Me mató con eso, me dijo. O sea, él estando donde estaba, no le pudo dar palabras de aliento pudiendo trabajar. Y créanme que fue bien duro porque ella se resintió más y lastimosamente pues ella se fue. Y creo que no sé qué pasaría si se habrán platicado, si se habrán perdonado, pero esas palabras fueron muy duras para ella. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque en ningún momento le puede decir eso mayormente a una madre o a un particular cuando está en momentos difíciles. ¿Verdad? Pero, bueno, cada quien, como les dije, cada quien pues es responsable de sus propios actos con sus madres. Así es de que para aquellos que las tienen o que las tenemos, ¿Verdad? Pues hay que valorarlas y cuidarlas en su momento y aprovechar el tiempo que Dios nos ha regalado. Vamos a hacer una dramatización por allí, ¿Verdad? Entre Olguita y Noemí por allí, ¿Verdad? De el maltrato a las madres. Vamos a tratar de llevarles a ustedes un mensaje en el canal del GoPlay. Así es de que preparados allí Olguita y Noemí para la siguiente escena. Ustedes le invitamos a que no se nos pierda. Ahí está la reflexión del día de hoy, ¿Verdad? Saludos, bendiciones, cuídense mucho y pórtense bien, ¿Verdad? Saludos.